Uno de los caminos básicos, no exclusivos, pero uno de los problemas fundamentales que tenemos en este momento que no conseguimos, vía educación, ecuacionar un problema de nuestra juventud. Esto es, la humanidad de hoy tiene la virtud, no sé si el defecto, no tenemos otra alternativa de incorporación social sino la educación. La educación no es solo un mejor estatuto, la educación es una colisión contra la violencia. Es uno de los factores que está incidiendo gravemente en la violencia que tenemos en nuestra sociedad.